Primero te dice cómo vestirte, después te pide tus contraseñas, no respeta tus no en la intimidad, se enoja, te grita, te amenaza, hasta que un día te golpea. No llegues hasta acá, alejate antes. Si sufrís violencia, llamá al 144 o escribinos al 2645846129 del Área Mujer de Capital. Es gratuito y confidencial. Capital, San Juan.